Luca, si yo le digo a usted que es el ser más espectacular del planeta, ¿usted qué? ¿O usted cómo se siente? ¿Por qué? ¿Qué? Dígame, si yo le digo a usted que es lo más maravilloso de este mundo, ¿usted se lo cree? ¿O usted no se lo cree? Dígame. ¿Yo para usted soy maravilloso o no? ¿O yo soy muy intenso, muy canchón, un papá aburrido? Dígame. ¿Me dicen? Dígame usted qué piensa de mí. Te amo. Te amo. Mi amor, te amo. ¿Qué? 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 Pero yo nunca... Luca. Salí... Luca. Amor, escúcheme. Escúcheme. Salí... 20 minutos. Salí 20 minutos. Salí 20 minutos. No más. Pero... Bueno, me perdona. ¿Me perdona? Luca, te dejé... Luca, te dejé... Luca, te dejé... 20 minutos. Bueno, ya, perdón, perdón. La próxima... Bueno, perdón, perdón. ¿Qué está? ¿Qué es lo que da el show? Luca, la próxima... Escúcheme, hay partes donde yo no lo puedo llevar, mi amor. A ver, Luca. Si yo le pusiera a escoger a usted, ¿qué prefiere? Un papal cagüeta, que no lo regañe, que le deje hacer lo que usted quiera, que no se preocupe por usted, que no lo reprenda. O, un papá más preocupado, un papá que si me toca regañarlo, lo regañe, un papá que lo guíe por el camino del bien, un papá pendiente de todo lo que usted hace, de su alimentación, de sus cosas. ¿Usted qué prefiere? Porque es que cuando yo lo regaño en el parque, usted me mira feo y queda como ofendido, queda como todo sentido. Y cuando yo me hago el bobo, usted también me mira como, este no se preocupa por mí. Entonces, Luca, yo necesito saber, porque es que entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Obvio, yo soy un papá estresado. Obvio, yo soy un papá que se mantiene pendiente de usted, de qué hace, qué no hace. Si en el parque me le están haciendo bullying, yo lo defiendo. Cuando veo un perro que está ya como con rabia, tratando de sacarle rabia, yo lo defiendo. Pero, mi amor, entonces yo no sé que usted qué es lo que quiere. Porque usted estaba sentido, porque yo lo regaño, porque daña los juegos que no son suyos, daña los juguetes que no son suyos. Entonces, yo lo tengo que regañar. Porque no hay nada más bacano que uno diga, vea, ahí viene José con su perro, como es de querido, como es de juicioso. Ya se va a dormir. Luca, míreme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!